Ah, no, no me llames, eres famosa en Israel, ¿verdad? Tengo una página de fans. ¿Qué? Una página de fans en Instagram. ¡Oh, una página de fans! ¡Puedes seguirme! ¿Como solo los fans? Sí. Hemos hecho más cosas en Bolivia. Creo que prefiero la Bolivia. Lo siento, lo siento. Si tiene hermanos, diles a todos, dales plata a sus hermanos. Bastante lana. Es que eres millonario. Me encanta. ¿Qué? Eres muy genio, cabrón. A huevos si eres. ¿Qué si eres? Sí, porritos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Poli Ronix. Como siempre, yo soy Poli y detrás de cámaras está el gran. El único, el incomparable y al que le dicen polilla. ¿Por qué? Porque pa' lo que ve, pa' lo que se come. ¡Fuckin Ronix! El día de hoy tenemos una entrevista sensacional. Ven, acompáñame y disfruta de esta poderosa merca que tiene Poli Ronix para ti. ¡Vamos! Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. ¿Cuál es tu nombre? Nina. Nina. ¿Y tú? Anais. Anais. ¿Y tú? Soy Poli. 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 imes. Un Aeroma. Un Aeroma. Agapte Все visitas y vivas aquí? No. No, llegas la llegar hace queurabbas. Un poco horas?! ¿Crees que malla? En ese caso, cuando hábiversas, te sientes malas. No, 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 no. No, no, te sientes bien bueno. No, no. Fue está bien. No Home, no ya, es bueno. No, no. ¿Estás panista? Sí. ¿Qué le gustaría? Estamos buscando restaurantes mexicanos. ¿Mexicanos? En Perú. No, no. Solo brigada. Solo brigada. Porque he estado en Brasil. ¿Has estado en Brasil? Tú, desde ayer. ¿Cómo estuvo? Acá sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente. ¿La gente? Oh, beautiful. Amables. Sí. Cariñosos. ¡Obvio! Sexys. Sí. ¡Amigo! ¿Cómo se llama? Mucho gusto, Carlos. Vamos allá. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? De maravilla. Es una noche muy hermosa. Mi primer día conociendo tu hermoso parque Kennedy. Y me encanta tu país, la verdad. Muchas gracias. A mí también me encanta México. Aunque nunca he ido. Ya iré. ¡Chale! Pero te encanta, güey. Sí, me encanta. Es más, acá los peruanos utilizamos muchas frases mexicanas. Como... ¡Órale! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Sí, es muy... ¿Qué hubo? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? No mames. Están mexicanizados. Sí. Sí. Yo soy de Lima. Ah, ¿tú eres de Lima? Yo soy limaña, sí. Ah, con razón estaba como que... ¡Qué pedo! Oye, escúchame. ¿Tú tienes cara de ser algo así como un artista o creador de contenido? Algo así, güey. Pues nomás poquitas cositas de locutor, nada más de allí. Nomás poquitos comerciales para Coppel. No sé si lo ubican. ¿Copel? No. No sé si conoces a Coppel. Es una tienda muy grande ahí en México y... ¡Ah, poquitos! Sí, 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 sí. O sea, sí tienes ahí tu familia. Un poquillo. Yo no digo que soy famoso. No mientas, güey. ¡Ah! Hacé nota leguas. Ah, bueno, te lo aprecio, gracias. Y... Ahorita estoy enfocándome totalmente en pasármela maravillosamente bien con mi querida novia que me tiene vuelto loco y estoy muy contento de estar aquí con ustedes conociéndote. Y si tienen recomendaciones tú para mí para hacer esta hermosa velada, te lo aprecio mucho. Sí, te recomiendo que no la hagas enojar, güey. Porque las neuronas son... Son bravas, güey. ¿Qué tal, mi brother? ¿Cómo estás? La gente, huevón. Ya. El Pelucas, boludo. Ya. El Pelucas lo querés. La cereza de la torta. La gente está como loca. El video pasado dijeron... ¿Dónde está el chiste de Pelucas? Ah, mira. Y ahora la gente pidió que al final del chiste sueltes tu ga. ¿Ga? ¿Ga? ¿Cómo es eso? Es solamente gritar... ¡Ga! Ok, ok, ok. Yo te voy a decir... ¡Pelaos, Pelucas, suelta tu ga! Ya. ¡Ga! Y luego, después del ga, quiere que corra, boludo. Ya. Y si por el camino hay un serenazgo... Ya. Quiere que lo tumbes. Ya, 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 dale, dale, dale. Perfecto. Entonces, ¿vamos? Vamos. Presenta la sección argentino. Solta el chiste. Al final, Pelucas, suelta el ga. ¡Ga! Ya, ya, ya. A toda máquina, ¿ok? Dale, éxito, mi brother. Ahí va. Mirá, estamos con el show de chistes con Pelucas, ¿eh? No, pará, pará. No. Peluca, más entusiasmo. Por favor. A ver. Te necesito arriba, ¿ok? Claro. Estamos con los chistes de Peluca, ¿eh? Ahí va. ¿No? No, no. No. ¿Qué pasa, Pelucas? Hoy día, no. Well, I know that you're here, traveling, trying to learn stuff. What other countries from Latin America do you know? Argentina, Bolivia, Peru. Which one of those do you like the most? Difficult. Between Argentina, Bolivia and Peru. So, you have come out. I can't say. You're so difficult. Yeah. Which one do you like the less? It's the main country. All country. It's different. No, don't lie to me, Bolivia, right? No, Bolivia, it was amazing! Better than Peru. Mmm. We did... We did... More thing in Bolivia. I think I prefer Bolivia than Peru. I'm sorry. I'm sorry... What the ****? And what about Argentina? Argentina, it was amazing. Better than Peru? ¿Quién es el último? ¿Por qué? Disculpa. Bien, hoy día vamos a actuar. Oh, yeah. Tú y yo. No. Yo y tú. No. Ambos. Sí. Sí, exactamente. Tenemos que leer esto, pero primero vamos a practicar, ¿ok? Tú eres P1. Pancarico. Pancracio. Pancracio. Pásame la mantequilla. La mantequilla. La mantequilla. Pásame la mantequilla. Ok. Pancacio. Pásame la mantequilla. Mantequilla? Mantequilla. Mantequilla. Ya no hay mantequilla, Ruperto. ¿Cómo que no hay mantequilla? Me la acabe en este último pan. No. Madrero. Exacto. She's a natural, man. Escúchame. ¿Estás una actriz? Ah, no. No le dices a mí. You're famous back in Israel, ¿verdad? I have a fan page. What? Fan page on Instagram. Oh, fan page. You can follow me. Like OnlyFans? Yes. No. No, realmente no. No. Sí, sí, te recomiendo que siempre le contestes el teléfono cuando te llama, güey. ¿Tanto sí? Te pueden golpear, te pueden caer la chingadera. Ah, cabrón, qué bueno que me avisas de él. Sí, 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 también te recomiendo que a su mamá siempre le digas que la comí, está buenísimo. Pues eso ni tienes que mentir, la verdad. Sí, sí. Todo está buenísimo. Sí, a su papá que tiene buenas intenciones. Nunca no le digas lo que quieres hacer de verdad. Mientele. Me encanta. Me va a pegar, güey. A precios a toxicidad pasiva, ¿no? Sí, no. Si tiene hermanos, diles a todos. Dales plata, güey. A sus hermanos, dales plata. Bastante lana. Es que eres millonario. Me encanta, güey. ¿Qué? Eres un genio, cara. A huevos si eres. ¿Qué si eres? Sepa, sepa. Sí. Está bien, perfecto. Bueno, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de él, de que él sea mexicano? Su forma de ser, primeramente que nada, me encanta. Estoy enamorada de él. Segundo, le encanta lo picante y siempre me río cuando vamos a un restaurante o algo porque él tiene que tener algo picante a la mano. Está bien, está bien. Qué bueno. Se siente el amor, ¿eh? Se siente el amor. De verdad, les deseo una hermosa relación y a ti también te deseo lo mejor porque tienes una gran vibra. Tienes una vibra increíble. Pues lo haces fácil, se pueden complementar uno con el otro, la plática está a gusto. Es más, si estás aburrido, vámonos aquí a un barecito. Perfecto, vámonos. Apaga todo que nos vamos. Quiero probar los anticuchos. Sí, vamos a ir a probar anticuchos. ¿Conocer a la tía Veneno? No. La tía que te vende los anticuchos, los mejores anticuchos del Perú. ¿La tía Veneno dónde está? La tía Veneno está acá más abajo. Te llevo donde la tía, lo único que es como una ruleta rusa. Ándele. Sí, no sabes si vas a morir o a vivir. Son bien baratos, te va a encantar, güey. Bienvenidos a la sección Riendo con Peluca la P... Madre. Bienvenidos a la sección Riendo con Peluca la P... Madre. ¿Qué es esa peluca? Mira, ahí va el chiste. Dice que había un campesino, ya, que le dice a su ama, a su señora. Señora, señora, su marido se quiere tirar del quinto piso del edificio. Y la señora sale y le dice... Oye, yo te he puesto cachos, no alas. Ya, escúchame, escúchame, escúchame. Ya, Maradona se encuentra con su mujer, ya. Y le dice... Che, te tengo una buena y una mala noticia. Decime la buena. Ya dejé la droga. Y la mala, que todavía no la encuentro, ¿eh? ¡Ga! ¡No! Todavía no, no. Ay, ya, ya, ya. Pelado, suelta tu ga. Ya. Y la picas y te bajas un sereno. Ya, ya, ya. Vamos, desde arriba es de la risa, ¿ok? Ya. Pelado, suelta tu ga. ¡Ga! 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 Agarralo, pelado, agarralo. Allá, por allá, boludo. Allá. Sí, bien. Bien, gracias, pelado. Y si vos querés que pelado... ¿Qué? ¿Pelado? ¿Qué estoy diciendo pelado? ¿Qué pelucas? Si vos querés que pelucas haga algo después de contar un chiste, dejálo. Ya sabés que tenemos uno pendiente, es la manivela. Pelucas está listando para poder hacer la manivela. Escríbinos un comentario right now y decinos qué es lo que creés que haga el pelado, el pelucas. ¡El pelucas! Después del chiste, ¿eh? ¡Legos! Take the dice and throw it in my hand so we can figure out the motion. Sad. Ok. Let's make it sad. So sad. Almost crying. Francisco. ¡Pancracio! ¡Pancracio! ¡Francisco! ¡Pancracio! ¡Pes llame la mantequilla! ¡Pásame la mantequilla! ¡Para, para! Ok. ¡Pancracio! ¡Pásame la mantequilla! ¡Ya no hay mantequilla, Ruperto la madre! ¿Cómo? ¿Cómo no hay a la mantequilla? ¡Me lo acabé en este último pan! ¡No! ¡Madre! ¡No! ¡Me necesito tiempo! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Just like that! ¡We need those kind of people in our lives! ¡In our channel! ¡Look at their friend! ¡She's dying of love! ¡Yes! ¿Well, do you know Venezuela? Sí, but uh... ¿You've been there? ¡No! No, no, no. ¿But do you want to go there? ¡Yeah, why not! ¡Ok! ¡We want to go everywhere! ¡Yeah, I know! ¡Probably it's the best, right? ¡Yeah! ¡So, my friends told me some phrases! So, when you go to Venezuela, you can use them there, and you can use them here. ¡Ok! ¡They're typical phrases! ¡Ok! ¡But they mean different in Peru than in Venezuela! ¡Ok! ¡We'll learn! For example, this one. ¡DAR LA COLA! ¿Eh? ¡DAR LA COLA! ¡DAR LA COLA! ¿Ok? ¡DAR LA COLA! ¿Qué significa? En Venezuela, it means when you're on the highway and you need someone to take you. ¡Ok! ¡Ok! Here in Peru, it means to give... ¡Eeeeh! It's not the same. It's not the same. It's not the same. It's not the same. We have to be careful when we take it. Be careful in Peru. Don't give la cola in Peru. Don't dar la cola in Peru. No, la cola. This is the cola. Yeah, yeah. It's sacred. Sacred. You know? So, let's pretend that we're in Venezuela and you guys are driving a car. I'm going to ask you, hey, ¿me darían la cola? And you say, yes. In Venezuela, yes. Yeah, yeah. Yeah, why not? Let's do that, ok? Hey, girls. ¿Me darían la cola? ¡Vamos! Sí, gracias. Ok, now let's pretend that we're in Peru. Hola, chicas. ¿Me darían la cola? La c*** de la madre. Oh, 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 oh. Oh, what happened there? La c*** de mi madre. Nice. So beautiful. Yes, yes. And you hit me, right? Yeah. I felt it. Yeah, yeah. Well, no, you are prepared. Yeah, I'm ready. For Venezuela and for Peru. Well, thank you very much for the interview. You're welcome. Enjoy Peru. Thank you. Thank you. ¿Me darías la cola? ¿Taruta a madre? Oh, my God. Come on. Hey, 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 purritos, espero que hayan disfrutado de esta potente entrevista que trajo Poli Ronnie para ti. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y al que le dicen gato flojo. ¿Por qué? Porque le gusta que le pongan la rata en la boca. ¡Fuckin' Ronniex! Y el día de hoy tuvimos un programa sensacional. No olvides dejar un comentario, dejar un like y compartir esta potente merca. ¡O no lo hagas! ¡No lo hagas! Porque p*** madre nunca lo hace. Será hasta una siguiente edición de Poli Ronnie. ¡Let's go! ¡Suscríbete!